en Qatar que podríamos ir con nuestro compañero Maynor Solano que tiene todos los detalles ya Maynor, pocas horas para el compromiso que se palpita ya en Qatar, buenos días Hola, hola, que tal, buenos días Joseph, Don Hernán, amigos televidentes de Noticias Repretel que gusto saludarles directamente desde la Mad Bin Alin en este escenario la selección de Costa Rica se jugará el boleto a la Copa del Mundo aquí son las 3 de la tarde prácticamente las 6 de la mañana en Costa Rica, un escenario que luce en inmejorables condiciones una gramilla realmente espectacular, aquí se jugó ayer el partido entre la selección de Perú y Australia, incluso ya hay algunos personeros del estadio que están trabajando en la limpieza de las butacas también están colocando las banderolas de los tiros de esquina y también están habilitando ya los banquillos donde va a estar la selección de Costa Rica este será el TIN A así se le ha conocido a Costa Rica para este repechaje en esa suplencia en ese banquillo estarán los integrantes de la selección de Costa Rica al otro sector podemos ver también como ya las bazucas de los aires acondicionados comienzan a trabajar la temperatura en este momento es súper agradable tenemos 22 grados va a ir bajando paulatinamente conforme llegue más gente van bajando la temperatura en este escenario pero las condiciones son realmente espectaculares para la práctica del fútbol eso que tienen imágenes son los muchachos de mantenimiento de la supleta bueno más bien donde se colocan el cuarto árbitro también algunos personeros de la parte médica que atienden a los jugadores lesionados y más a la derecha vamos a ver el sector del bar de este escenario el Amat Bin Alin parte de también del sonido que se maneja en este escenario esa es una de las pantallas del bar también parte del sonido ambiente que tenemos en este estadio otro detalle es que ya están colocadas las banderas tanto de Costa Rica la de Qatar la de la CONCACAF la de la FIFA y por supuesto la de Nueva Zelanda que será el rival de la escuadra costarricense ya vamos a ver las imágenes de nuestro compañero Gilbert Chávez en directo a esta hora las 3 de la tarde y un minuto 6 con un minuto en Costa Rica ahí tienen precisamente en lo más alto de la Amat Bin Alin la bandera de la selección esa que esperemos sea izada mañana en una actividad como la selección número 32 que se clasifica a la Copa del Mundo de Qatar 2022 la bandera de Costa Rica ahí está el azul blanco y rojo a la par de la bandera de Qatar luego sigue la representativa de la CONCACAF la del máximo ente del fútbol internacional la de la FIFA y por supuesto la del rival de la selección nacional la selección de Nueva Zelanda parte de los detalles que han venido a colocar ya luego de lo que fue el partido entre Perú y Australia dicho sea de paso vamos a ver el marco en dado caso y esperemos que no el partido se vaya a los lanzamientos desde el punto de penal incluso ahí está un personero trabajando sobre el manchón blanco en este marco que tienen en imágenes se lanzarán o se lanzarían los penales los penales si el partido queda empatado en los 90 minutos en el alargue y evidentemente si nos vamos a la tanda de penales este sería el marco donde se lanzarían los penales en este partido de repechaje que repito será el último boleto hacia la copa del mundo de Qatar 2022 un ambiente realmente bonito hemos ido viendo en las afueras de este escenario también como se han ido aproximando algunos costarricenses cuál es el plan de la tricolor para hoy saldrán a las 7 de la noche del estadio y tiene un recorrido la distancia entre el hotel de concentración de la selección nacional y este estadio de aproximadamente unos 18 minutos vienen escoltados así que todavía será mucho más rápida la llegada de la selección de Costa Rica ya hemos conocido un poquito el estadio el Amad Bin Alim que fue construido sobre un viejo estadio que ya estaba aquí en Qatar y vamos a ir conociendo otras particularidades de este bonito estadio que va a recibir el juego de la selección de Costa Rica vamos con la información del técnico de la tricolor Luis Fernando Suárez ha trabajado muy bien desde hace una semana aquí en Qatar con la selección nacional destaca y resalta el compromiso la capacidad la unión de grupo que han demostrado los 23 convocados a este partido de repechaje con los pies en la tierra que también es importante es necesario creo que hay un grupo de gente grande que ya sabe lo que es vivir esto y que esto no se consigue solamente diciéndolo sino trabajando muy fuerte y lo hemos hecho lo que hemos hecho ha sido bastante bueno y eso es lo que me deja a mí mucho más tranquilo el 11 está definido si ya no tengo ninguna duda mañana ustedes lo sabrán a las 11 de la mañana hora de Costa Rica a las 8 de la noche de Qatar conoceremos las formaciones de ambas selecciones pero como podría salir la selección de Costa Rica a la gramilla de la Matt Bingaling en la portería no hay ninguna duda estará el guardameta del Paris Saint Germain Keylor Navas la línea de defensas con Francisco Calvo Oscar Duarte y Kendall Waston estos podrían ser los tres centrales de la selección nacional por banda derecha Kencher Fuller por banda izquierda Brian Oviedo nos vamos al medio campo de la escuadra costarricense con dos experimentados ambos quieren llegar a su tercera copa del mundo a nivel mayor les hablo de Yelzin Tejeda y de Celso Borges y adelante de ellos también otros dos mundialistas Brian Ruiz el capitán de la tricolor Johan Venegas y en punta de ataque podría estar Joel Nathaniel Campbell comandando la ofensiva de la selección de Costa Rica para este importante compromiso no hay más allá no jugamos el boleto a la copa del mundo del mundo del mundo